Másería variante de la linda, pero claro, tiene que venir de España y de África. Con mi sentido de la clave, se nace y que tengamos el mismo amor, el mismo corazón. La linda es para divertirse, empieza una hora y no se sabe cuándo se termina y vuelve la vida, vuelve la energía. La diana viene siendo el canto, el canto honda, de la rumba flamenca. La famada, todas esas cosas, es decir, esa es la influencia, la influencia hispana en la cual se lo va a evacuar. La influencia viene en el toque, porque en lo que es el idioma evacuar, en lo mismo que hace los tres tambores, se hace en los tres en goma. Como aquí en El Quil, y esto es una cosa, ¿qué escoge lo que es la rumba? En la provincia de la Yusco está en el amor. La clave, eso. Y esto ha dado toda una vida, porque por la rumba empezó todo. Lo que pasa es que para mí, ha habido siempre una discriminación hacia la rumba. Pero para la rumba empezó todo, todo entró por la rumba. Y la rumba es una de las cosas que más puede traer y más riqueza de aquí, pero siempre tú. Ahora le están dando, quiere dar. La rumba es el grupo más viejo de rumba en Cuba. Tú te das cuenta que nació en Aba. Aquí íbamos a poder esa, porque a veces la polémica se pone fuerte. Y en las zonas rurales de Matanza no había esa civilización de poder tener, aquello era campo y genio y cosas de esas. Yo recibo la influencia tuya, pero trato de ponerme conmigo. La rumba me persigue, la rumba me persigue. Con 10, 11 años yo me metí ahí en las rumbas ahí a tocar con la cuchara. Y se comenzaba desde el mediodía. Y muchas veces era la sonce de la luz y estaba rumbeando. El rabo. Hacían una comida que le decían rabo encendido. En el siglo XIX, según tengo conocimiento yo, aquí existían muchos coros de clave y muchos bandos. Aparte no, soy mazón y soy caballero de la luz también. Esta es dirigida por Rodolfo Reyes. Rodolfo Reyes es el que le decían en mexicano. Que en el año 62 fue el primer fundador, el primer director que tuvo el conjunto folclórico latinoamericano. De aquí para el cielo con la rumba. Rodolfo Reyes Rodolfo Reyes